¿La loca de mierda o la más puta? La puta con olor a mierda ¿Un hobby? Coger cuando pasa el cometa Halley ¿Un hobbit? Perrin Tuck ¿Un bobit? Lorena Bobbit ¿Carlos Mata o Carlos Vives? Carlos Menem... Menem Vive ¿Hace cuánto no mentís? Tres segundos ¿Algo bueno de lo viendo en la ciudad? Y... ¿La ciudad de los niños? Ah no... La plata ¿Boxer o Slip? Un sticker de Hello Kitty ¿Vos te asustás cuando tu mamá mata a un chancho? Ay, qué mierda ¡Qué grosa! ¡Lo mató de una cachetada! ¿Lady Gaga o Radio Gaga? Mirta Legrán, que está Gaga Y además capó por cicloperradio.com.ar Pero eso no tiene nada que ver El gato es mío y me lo cojo cuando quiero